¿Qué quilombo con Gran Hermano, no? ¿Por qué? ¿Viste este Alfa que habló del presidente? Holder que se fue anoche. Ah, no, no sé quién es Holder, pero no me gusta el programa, me parece que ese programa barren la Argentina y lo que queda en el embudo lo llevan. Son los peores de cada casa. Pero después es una desgracia porque toma protagonismo, por ejemplo, de estos tipos, y después vos no laburás y lo ponen a Alfa a hacer nota. Entonces, yo creo que es un gran semillero de inútiles que después nos tenemos que fumar toda la vida. ¿Viste que algunos dicen no? Porque Gran Hermano es el reflejo de la sociedad, de cómo pensamos, de cómo somos. ¿Somos así? No, 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 es toda una mentira. Esta es una sociedad de gente que no tiene para comer. Esos tienen para comer. Esta es una sociedad de gente, ahí adentro hay un montón de gente, que se jactan de ser inútiles. Y los argentinos que estamos afuera somos todos útiles, por eso nos vamos a Gran Hermano. Yo creo que el que se va a encerrar ahí busca un curro, cómo llegar, cómo trepar, pero la gente tiene muchos problemas. Lo malo de Gran Hermano es que estas discusiones tapan una realidad. Entonces estamos perdiendo tiempo divino, al divino botón, hablando estupideces de estúpidos, en cambio de preocuparnos cómo está el país. ¿Sabés que metieron en la casa a un chico que trabaja en el Mercado Central, que también junta cartones, y toda la gente dice como, uy, ojalá que gane, porque lo necesita, porque es su familia. Eso por lo mismo, obviamente es demagogia. Decís que es demagogia. Pero obvio, hay 2.000 chicos que juntan cartones, pero esto es como querer demostrar que el pibe humilde tiene posibilidad de llegar. Y no, el pibe no tiene posibilidad de llegar. A este lo eligieron y lo usan como humilde. ¿Entendés? Es como humilde. Pero la realidad, lo bueno sería que no haya ningún chico que por ser humilde tenga que estar en un programa de televisión. Es interesante la mirada de Babi. Esto tiene que ver con la televisión falopa, ¿no? Como la bautizaron muchos jóvenes en Twitter, en Instagram, en diferentes redes sociales, que tiene que ver con distraerse, ¿no? Con esta cosa de no pensar en el dólar, no pensar en lo que está sucediendo, y meterse en estos programas que no los hacen pensar en nada. Gracias, Gonzalo.